Hola a todos, soy DonPJC y esto es Pokémon Oro Random Lock Y bueno, estamos aquí con nuestro Pokémon, no me acuerdo el nombre Pobrecillo Y bueno, aquí tenemos un casino, supongo que será un casino La Torre Radio fuimos y ganamos una tarjeta radio, algo así Que era para canales y demás Ganamos a Blanca, la líder del gimnasio de Ciudad Trigal Estamos en Ciudad Trigal, aquí podemos ver el Magneto Tren Y creo que no hay más, no hay más Recuerdo que había un árbol, no me acuerdo ahora cómo se llamaba Floristería, vale Pues creo que nos tienen que dar una regadera Digo yo Aquí había ante dos chicas, por lo menos en la anterior Bastante extraño Se ve que cuando lo riegas se pone a bailotear Ah, eso es la medalla Planicie, que es la de Blanca Has derrotado a Blanca Entonces no tengo de qué preocuparme Toma, te presto esta regadera Bueno, mejor quédatela Más te valía Muy bien Pues ahora que tenemos la regadera La pregunta es ¿Será el mismo Pokémon o será uno diferente? Por cierto, aquí había una bicicleta O sea, aquí podíamos conseguir la bicicleta A ver, a ver, a ver, a ver Recuerdo, vamos Aquí, tiene que ser aquí Sí, sí, sí Va a ser aquí, va a ser aquí ¿O no? Sí, aquí A ver, vamos a leerlo Tienda de bicicleta seguramente pondría Perdona A ver, mira, aquí está El que no vende ni una Me trasladé aquí Pero no vendo mis bicis ¿Qué te parece? ¿Montarías una bici para hacerme publicidad? ¿Sí? Muy bien Es que me he equivocado, ¿vale? De botón Sí Perfecto Y perfecto Vale Y ahora supuestamente Puedo Puedo utilizar la bicicleta ¿Cómo? Pues no tengo ni idea Creo que con la Z No, la Z es el menos Con X Correcto Con X Vale Me da igual Y ahora con Z Pues podemos Bolsa, supongo Y aquí arriba Botiquín Pokeball Mete Vaya Carta Objetos de batalla Y objetos clave Creo que estas son las importantes Asignar Perfecto A ver Si le doy al 1 No, no No pasa nada Y si le doy a F1 Vale Creo que si le he dado a F1 Ha guardado Pero bueno No hay que preocuparse eso X Y Muy bien Y aquí ya tenemos bicicleta Oh, he entrado sin querer Bueno, venga Fuera Y bueno Ahora donde vamos Pues a por el Pokémon ese raro A ver Coge velocidad Poco a poco Va cogiendo velocidad Y no vea Con la bicicleta Ah, mira que bien que puede ir por aquí Aquí había entrenadores La primera entrenadora Y bueno Supongo que aquí haré algunos cortes ¿No? Para que no veáis todo el rato Los combates Aunque este Puede que lo deje Ya que está empezado ¿No? Así que venga Eh, Pineco Pineco no sé qué Pokémon es Aunque ya me lo he visto antes Lanzallamas No creo que le haga mucho daño Pero bueno Es que al ser Es que no sé Es que a lo mejor es de acero Si es de acero Si le hará daño Pero no lo sé Sí Tiene que ser de acero Es de acero Perfecto Pues le hace bastante daño Dominguera Perfecto Venga Hasta luego Acagar Muy bien Aquí no podemos pasar por aquí ¿Cómo podríamos pasar por aquí? Como corte Eh, ¿y esto? Ah, amigo mío Vale Pues Iremos para allá Iremos para allá O sea, aquí había ante un Nota Ya no lo hay Y aquí había los novios Creo que era Bueno, no me acuerdo Sí, lo ve Los novios Vamos a ver Vamos a ver Casper Casform Bueno Pues Casper A ver Lanzallamas Muerto Perfecto Eh Tenía que haber cambiado de Pokémon Pero bueno Ahora cambiaré Venga Pim pan, pim pan Y muerto Y La otra Tenía que haber cambiado de Pokémon Niño Cambiado de Pokémon Muy mal Bueno Eh Un Machop Vamos a hacerle un lanzallamas A ver si nos lo cargamos Perfecto Y ya está Uy Vale Y ahora pues vamos a ver Eh Pokémon que tenemos Y Eh Vamos a cambiar Mover ¿Por cuál? La pregunta es por cuál Porque este está en el 22 Y no hace falta Combus Que Estaría bastante bien Dragonite También Togepi Hmm A sumarle Vamos a cambiar Por Azumarri Que Que no es mal Pokémon Así que bueno Aquí haré un corte Supongo Aunque a lo mejor No hago ningún corte Porque la verdad Tampoco los combates Que sean muy Muy No sé A la chaval No le afecta nada El 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 hiperrayo este Vale Vamos a cambiar de Pokémon A un Dragonite Ya que No se puede cambiar A Sumarre ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada Tendremos que luchar Eh Hidrobomba Rayo burbuja Vale Perfecto Subió el nivel 16 Eso está perfectamente bien Taiyo Taiyo es un Pokémon Pájaro Así que me lo voy a dejar ¿Habéis visto? La evolución está guapa Se parece a un Pijote Pero no es un Pijote Pero está guay Armaldo Armaldo No, no, no Armaldo ¿Esto qué es chaval? Armaldo Le habrá puesto el nombre En nota ¿No? Porque vamos Hidrobomba Venga a cagar chaval Hasta luego Nivel 17 A full A full A full Y a full ¿No? Ja, ja, ja Que bueno ¿No? El de arriba parece que es Un Un piro Técnico O algo así Pero no me acuerdo Malabarista Muy Anda Un Ferraligar Me encanta el Ferraligar Es bastante bueno Necesito Un Pokémon Un Pokémon Planta La verdad Ala Que estaba en el nivel 2 Que no me he fijado Executor Cambiar de Pokémon Claro que sí Con Luzken Con Luzken Llamar Voy a puño fuego Que me lo voy a cargar igual Está en el nivel 6 Tío ¿Y esto por qué es? De Cati Del Cati Creo que era una especie Gato o algo así No lo sé ahora mismo Con seguridad Sí Vale Sé quién era Eh Tambor 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 Al ataque Al ataque En serio Arañazo Paranormal ¿Vale? Ya que En serio le quita eso Tambor Y mejoró su ataque Ah Pues muy bien Ya sé para qué sirve Tambor Y esto es bicho Pero es que esto No sé lo que hace Un ataque Bueno Pues tampoco parece Que sea muy Muy bueno ¿No? Pero bueno Bien Subió el nivel 10 Eh 7 7 Me va a decir 17 Nivel 8 Sí señor Sí señor Ya está ¿No? Ah vale Ninjas Ninjas Creo que es un Pokémon bicho Volador Vale Eh Aquí vamos a cambiar De Pokémon A por Nuestro amigo Con Busquen Perfecto Y para Lo ven Volador bicho Yo lo sabía Yo lo sabía Hombre Si es que soy un crack Que por cierto Eh Que no me acordaba Con Busquen Tienen un ataque Agua Planta Perdón Un ataque planta Eso está muy bien Pero bueno Nunca había luchado Contra alguien tan bueno Normal No gracias No gracias No 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 Venga a acabar A ver El nota este Vale Supuestamente Es de fuego Come fuego Eso se llama Y tiene un Pokémon Un bicho Es que este No tiene Yo no le veo Ataques Fuertes Pero bueno Vamos a poner A Dragonite Para que suba También de nivel Un megacuerno Chavales Venga Golpe aéreo Que creo que va a ser Bastante efectivo Enviará a Carvana Cambiar de Pokémon No sé quién es Carvana Bueno no No vamos a cambiar Vale Es Pokémon Agua He aquí A ver Si funciona O no Con Busquen Pero claro Si me hace ahora Un surf O algo Es Chachara Muy bien Es muy eficaz Vale Bomba Germen ¿Y qué es esto? Vale Muy eficaz Correcto No está mal Diagonite Subió al nivel 18 Y con Busquen Ganó Unos cuantos puntillos Y yo dinero No tío ¿Todo el mundo me va a pedir El número o qué? Es que Este no me ataca Si me ataca Chaval Ja Que gracia ¿no? El peligro No sé qué Muy bien Pues vamos A su marril Este Pupitar Pupitar Levitar Vale Creo que Con un Con un rayo burbuja Va que chuta Pero bueno Hidrobomba ¿Por qué no? Perfecto Nivel 18 Chimecho Vale Chimecho ¿Qué chimecho tío? ¿Esto qué es? ¿Hyper rayo? Rayo burbuja Rayo burbuja Vale Acuaero Que no me acuerdo Que es lo que era Ah No, no me acuerdo Lo que era Sí, esto Sí, sí, sí Sí me acuerdo Lo que era Vale Eso está muy bien 38 ¿Y cuánto me cura? Me cura 4 Bueno A ver si me lo cargo Perfecto Subiré Subí Nivel 19 Vale Todavía no he aprendido Ningún ataque Y ahora Venga Pokémon Salir Gorebiz Gorebiz O sea ¿Qué es esto tío? Explícame ¿Qué es esto? Huir Anda Huir ¿Por qué es que pasa? Venga 84 Pokémon Froatzel Ah Esta es la evolución De Froatz No sé De alguien Pero este Si me suena Lo ven Vale Quiero ir Por favor No puedes escapar Me estoy enfadando Vale Le he intentado Dar a luchar Lo que pasa Es que aquí hay un fallo Muy grande Y es que no puedo Darle para arriba Tengo que irme aquí Y después darle arriba Bueno 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 Más bueno Huir Madre mía ¿No? Madre mía A ver Vamos a darle Una poción O algo Vale No Objeto no Botiquín Eh Poción Superpoción Curada 50 Recuerdo Usar Si Yo creo Que con Otra más Y ya está Perfecto Perfecto Y ahora Otra más Ah Ponduskin Que lo veo un poco Falto de energía ¿No? A ver Que quiere Eh En la chica esta Creo que es una chica ¿No? No Un chico No Es una chica Sony Poring Porygon Porygon La verdad es que ese Pokémon es extraño ¿Eh? Con el torneo Acuaero Vale Así voy Recuperando PS Por lo menos Y Rayo burbuja Perfecto Ala Hiperrayo Bueno Eso es bueno Y malo a la vez Vale Esto no me lo cargo Pero como tiene que Recuperarse Perfecto Perfecto Me da No tío Otro Otro Otía Vale Aquí puedo ir Para la izquierda Pero me interesa Más ir Para abajo Magica No me interesa Un magica Ir Aquí hay Pokémon Agua Creo O O Parecido A ver Que es esto Antiparaliz Muy bien La bici Al final No me No me va a gustar Mucho ¿Eh? ¿Qué es esto Tío? Ah Relicant Vale 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 Sí El nombre Me suena Pokémon Poco común Creo que Con buceo Se podía conseguir Pero de forma Muy complicada Y estamos hablando Del rubí Y zafiro Claro Y también El otro Que no Recuerdo ahora Cuál era Este también Era complicado Algunas veces ¿No? Pero no No recuerdo Tampoco Esto no sé Lo que es Este creo Que no es del rubí Creo que De otro Posterior Nada Tío ¿En serio? O sea ¿Cuántos Pokémon? Floracel Por favor Déjame huir No puedes escapar Me cago en Sumatra Chaval Me quiero escapador Es que no entiendo Por qué no me Ala Ala chaval Ala chaval Venga Déjame con la vida Muerta Tío A ver Este nota Que es lo que quiere ¿Qué tipo de Pokémon usas? ¿A ti que te importa Chavala? ¿A ti que te importa? Vale Me lo puedo cargar Si ataco yo primero ¿Qué? No ataco yo primero Pero Kinetic ¿Qué me ha hecho? Precisión Oú Perfecto No ha fallado Y ahora Ah Onda volteo muerto Es muy eficaz Vale Y vamos a poner A Togepi No a Togepi Venga si a Togepi Es que va a morir Togepi Pero bueno Onda trueno Ah tío No me lo he cargado Killo Que rara Que lástima Me cago en Panini Magby no Pues Dragonite De momento Golpe aéreo Mismo Y muerto Y muerto Perfecto Slowking Vale Si vamos a cambiar Y vamos a cambiar Es que no No Venga si A ver ¿Será capaz de cargármelo De un toque? Si Señor Con Busquets La verdad que me ha servido Bastante bueno Espérate A ver Este quiere hablar o algo La Bici no me gusta Rapidball Vale Es el Bunguri Blanco Pero Tío En serio Esto es ¿Es un castor? Que feo Chaval Eh Uy Perfecto Vale Podíamos ir por aquí O podíamos hacer corte Por el otro Pero Prefiero ir al parque nacional Porque aquí tenía La chica esta Garra rápida O algo así era Que lo que hacía Garra rápida Que lo que hace Es que ataque Primero ¿Vale? Aunque Lo ve Y a veces Se atacará primero En el combate O sea Si tengo Ay Que entro Vale Aquí no sé Si voy a luchar Mucho Pero bueno A ver Es que no me gusta La Bici En realidad Tío Vamos a conseguir La Pokeball Este tenía un Pikachu Anteriormente Creo Ah Ah vale Está sin aliento Ah pues mejor Yo que me alegro Vale Vamos a bajar Vale Aquí conseguimos Campana Alivio Camp Campamento Campana Alivio No tengo ni idea No tengo ni idea En serio A ver Y aquí creo que teníamos Un Teníamos Un Max Algo O Un caramelo raro No lo sé No 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 Gracias Ha encontrado Puño Drenaje Puño Drenaje Interesante Puño Drenaje Vamos a ver Si lo podemos Utilizar Que creo yo Que no Pero Puede ser Interesante Puño Drenaje Aquí está Mete 28 Usar Pim 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 Si Apto Dragonite Es apto Y Combust Que también Es apto A ver Quiere aprender Bla 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 Si A ver Tenemos Bomba Germen Que es 80 Y 100 Vale Categoría De lucha Vale Interesante Y puño Drenaje También es de lucha Un golpe Que drena Energía El Pokémon Recupero La mitad Este Está Muy interesante Pero claro Es 60 Y este Es 80 La pregunta Es Merece La pena Y onda Higna Que es lo que era Provoca Un viento Abrazador Que puede Quemar Al rival Categoría No sé Que categoría Es ese Cítico O algo así Ni idea Provoca Un viento Bla 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 Y potencia 100 Y este Potencia 120 Lo que pasa Es que Y claro Este Podría cambiarlo Pero es que este Que tiene 15 Y tiene 75 Vale Pues no lo vamos a poner No 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 Ah Por lo menos A Conbus Que no Si Pues ya veré A quien se lo pongo De momento A nadie A lo mejor A la chaval Espérate Que esto Se arregla En nada Ya está Arreglado ¿Lo veis? Vale Y a ver Aquí había una Pokeball o algo Ah pues no No hay Pokeball Pero tiene que haber Algo Ah pues no hay nada Lo han quitado Vale Pues nada Vámonos Vámonos para allá A ver A ver A ver A ver A ver A ver si Acierto No voy a luchar Contra esto La verdad Que no me interesa Me interesa O mejor Mejor Voy a luchar Pero sin grabarlo Y ya está Vale Es verdad Que aquí no se podía No me jodas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, pues bueno, yo voy a seguir luchando y bueno, en verdad creo que voy a parar ya de luchar, he luchado solamente con la chica esa y bueno, se ha cargado a dos Pokémon, he tenido que utilizar un Revivir, cosa no muy buena. Esto que es? Un Bonguri Azul, vale, Azul, no Azul, pero bueno. Y aquí tenemos a un Nota, un Nota que nos puede matar y llevarnos al centro Pokémon, cosa que no lo voy a consentir. Bolsa, necesitamos, necesitamos un botiquín, pociones, super poción, pociones, en este momento usar y sería a nuestro amigo Dragonite que sería una de 50, vale. O dos, no, le vamos a poner una super poción mejor. Y con esto ya nos aseguramos, vale, vamos a ver, a ver quién es. Ah, este tenía un Abra, cadabra también, vale, pues vamos a cambiar de Pokémon, es que para qué voy a cambiar yo ahora, no, amigo. Golpe aéreo, pájaro, pájaro, ¿sabes? Interesante, perfecto. A Aaron, creo que este, vale, este, este, sé quién es, sé quién es. Creo que este evolucionaba como en Onix, vale, en una especie de Onix, pero era, era de acero. Así que no, lo voy a cambiar, correcto, no sé, seguro si evolucionaba o no, pero sé quién era. Garra Dragon, interesante, vamos a ver, perfecto, defensa férrea y, mmm, vale, perfecto. Roton, ni idea, ni idea, pero que ni idea, vamos, pájaro osado, a ver qué tal, le sienta, le asenta bien. Eh, ¿qué ha pasado? Se ha ido, golpe umbrío, chaval, flipa. Vale, otro pájaro osado, golpe aéreo, mingo, y muerto, muy bien, o debilitado, ¿no? Subió al nivel 20, vale, y no ha aprendido nada de momento. Vale, por aquí estaba, para utilizar corte, vale, que va a ser que no. Y aquí había un nota puesto en la izquierda, por lo tanto, vámonos a la derecha. ¡Ja, ja, ja, amigo mío! ¡Ja, ja, amigo mío! Es exactamente igual que este, esta no estaba. Soy flora, la florista, ¿sabes qué? He regado, he regado ese... Y se ha soltado tanto, bla, 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 bla. Vale, esta era la otra que tenía que estar en la tienda donde nos han dado la regadera. Es un árbol muy... ¡Uy! Sí, quiero. Vale, no le ha gustado, se dispone a atacar. ¡Uh! Cuidado. Vale, es un sudo-bu-do. Así que perfecto. Y yo me lo voy a intentar cargar cuanto pueda. Corte vacío. Vale. Poco resplandor. Vale. Y golpe aéreo. Uno... ¡Ay! La he cagado. La he cagado. Le he dado cuando sabía que no iba a resultar útil. Bueno, Magby, confío en ti. O no, pero confío en ti. Muy bien. El antojo ese estupendo, ¿eh? Pero bueno. Lo bueno de esto. Plantaballas. Puedes cultivar vallas de cualquier sitio sin preocuparte. Ah, claro. También debería darte unas vallas. Si no, el planta... ¡Qué gracia, eh! Vallas aranjas. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Ah, mira, qué bien que me da más. Melok. Perfecto. Tú te vas a Ciudad Idris. Entonces debes ir hacia el norte. Muy bien, venga. Hasta más fe. Y ahora, pues, lo que podemos hacer es curar a nuestros Pokémon, ¿no? Ya que estamos aquí al lado del centro Pokémon. Pues, bueno, bueno, bueno. Que nos volvemos locos, ¿eh? Venga. Tal, 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 tal. Sí. Y venga. Un poquito más rápido, por favor. ¡Velocidad! ¡Velocidad! Gracias. Pin, pan, pin, pan. Esto me ponía de los nervios cuando tenía que ir yo a un centro Pokémon. Y tardaba tanto, la verdad. Pero, bueno, la... Eh... A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal, cómo sigue todo esto. Porque yo creo que era fundamental curar a los Pokémon. Así que... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Así que lo de Ciudad Malva ha estado bastante bien. Ir. Y ahora, pues, lo que podemos hacer es cargarnos a este. ¿Vale? Que nos quedaba. Y seguir arriba. Hasta Iris, ¿no? Vale. Tiranitar. Vamos a luchar. Tirobomba y muerto. A no ser que falle y me mate. O... O... Me va a matar. Así que... Pokémon... Vamos a cambiar. Combus que no, Dragonite. Sí. A la chaval. Flip, paz. Vale. Espero cargármelo. Corte vacío. Venga. Perfecto. Aquajet. Aquajet no me acuerdo qué es lo que era. A ver qué es lo que era esto. Vale. Potencia. Arremete con el rival a una velocidad. Y se adelanta a otro movimiento. Eso es interesante, pero por lo demás no es interesante. Así que no. Perfecto. Ya no lo hemos cargado. Leer libro de texto a menudo merece la pena. Cuando camino y leo a la vez. Tengo que mirar hacia abajo. Así que a veces encuentro objetos en el suelo. Entonces no estás leyendo. Entonces estás mirando. Eh... Tú eres tonto, chaval. Tú a mí no me la pegas. Eh... ¿Cómo vas a estar fijándote en objetos si estás leyendo? Anda. Anda. A cagar, chaval. Motivado. Motivado. No. Lo siguiente. A ver esto qué es lo que es. Hiperpoción. Muy bien. No me sirve de nada de momento, pero... Pero... Interesante. Ah, mira. Aquí lucha de doble. Venga, pues tenemos agua. Eh... Fuego, ¿no? Ah, pues no. Tenemos a Dragonite. No sabía yo que... Se había cambiado. Mismo. Y... Eh... Corte vacío para no cambiar de Pokémon. Ah, pues no. Muerto. Van a morir todos. Ja. Perfecto. Y Togepi, ¿no? Togepi... Me atrevería. Me atrevería. Si no, tal vez. No, Magno. Ya está. O sí, venga, Togepi. Me atrevo contigo. Eh... Puño fuego. No, puño fuego no. O sí. Puño fuego a Hobbit. Y... Este... Paranormal. Alanto. Vale, y... Bomba, imán. A ver qué es lo que es. Precisión no se sabe. Lanza una bomba de hierro que se pega al adversario. No se puede esquivar. Está interesante, pero no me interesa... Bueno, más que al ataque, sí. Sí, esto sí me interesa. Vale, y ya pues terminamos con bomba germ... Ay. Y ya está. Perfecto. Y aquí subiríamos al 12. ¿O no? Y ya está. Vale, perfecto. Aquí... Uh, más gente. Pokémon, 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 Pokémon. Vamos a cambiar a Togepi. Bueno, vamos a mover aquí. Y vamos a mover... Aquí. A ver. Lo bueno. Van por separado. Ah, pues no. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver esto qué es. Giratina. Vale, giratina creo que es el derecho. Y bastidón, ¿no? O algo así. Bastidón. Es el izquierdo. Bomba germen creo que sería efectivo para giratina. Y tú, amigo mío, no sé qué va a hacer. Paranormal. Probamos. Pues no, no es efectivo. Oh, oh. Afilar. Madre mía. Madre mía. Que puedo aquí perder todo. Onda ignia o llamarada. Llamarada a giratina. Y aquí, bomba imán. Ah, giratina también. Que creo que va a ser el más importante. Togepia muerto. Y bastidón. Oh, muerto, ¿no? Me cago en todo. Pues lo tenemos complicadete, ¿eh? Lo tenemos bastante complicadete, señores. Vamos a ver qué es lo que hacemos aquí. Antojo. O a humarera. Lanzallamas. Lanzallamas primero. ¿A quién? ¿A giratina o a bastidón? Bastidón no le va a ser muy efectivo. Así que vamos a terminar con giratina, ¿no? Y este viento afín. Bote. Bote, ¿qué es lo que era? Viento afín. Venga, bote. Bastidón. No ha muerto. Me cago en todo lo cagable. Que no ha muerto, tío. Y avalanche, chaval. Estoy muerto. Vale, quemado. Eso es bueno. Pero... A la madre mía. A la madre mía. A la madre mía. Pues muy bien. Hemos perdido. Ya estamos aquí. Vamos a... No sé qué hacer. Pokémon. Este va a morir. Es que va a morir de todas formas. Pero bueno, bueno, bueno. A ver. ¿Qué hacemos? Da igual. Venga, me la juego. Me la juego. Estoy muy loco, ¿eh? Estoy muy loco. Modelo Kate. Muy bien. Perfecto. Como tenía que ser. Llamarada. Lo primero es llamarada, ¿no? Vale. A Giratina. Y lo siguiente es... Hidrobomba. ¿A quién? A Bastidón. Por favor, no falléis. ¿Vale? Y va Ale. Segunda. Bastidón. Bomba Germen. Ah. Giratina. Es que no sé si le va a afectar mucho. Otra llamarada. Venga, vamos a probar con otra llamarada. Y aquí, pues, vamos a probar con Rayo Burbuja. Es que no sé si le va a hacer mucho efecto. Venga, otra hidrobomba. Y ya está. Nada, tío. Por poco. Me cago en todo. Bueno, aquí ha muerto. Y vamos a sacar a... ¿A quién? A Maggi. ¿Por qué a Maggi? Porque ahora viene un Pokémon de tipo planta. ¿O no? ¿O no viene ninguno de tipo planta? Y... Este perrayo... ¿A quién? Al pollo este. Vale. Vale, perfecto. Me lo he cargado el tirón. Sí. Y Maggi va a seguir... Lancellamas mismo. Venga, sí. Perfecto. Perfecto. Tampoco ha sido tan complicado. Eh, el otad. Vale, este es el que faltaba. No, es que no quiero... Bueno, ya da igual. Venga, muerto. Perfecto. Mil ochocientos me ha dado, chaval. Loco. Pokémon. A ver quién tengo a... A priori. Tengo a Sumarril. Vale. Después de Draonai. Vale, vale. Va todo bien. Y ya hemos llegado. Ya hemos llegado a la... Mira, podía haber ido hasta por ahí. Ya hemos llegado a Ciudad Iris. Por fin. Bien, qué bien. Bueno, pues supongo que en el siguiente capítulo conseguiremos el surf. Hola, soy Bill. ¿Y tú eres? Sabes, te inventé el sistema de transferencia de Pokémon. Muy bien. Pero no lo desarrollé yo solo. Por ejemplo, ¿conocen la región de Joem? Sí. Allí vive una chica llamada Aredia. Que mejoró el sistema del mecenamiento y lo hizo mucho más fácil de usar. Gracias a la colaboración de... Bla, 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 bla. Vaya. Va siendo hora de que vuelva a Ciudad Trigal. Correcto. Allí es donde vive. Vale. Y de momento, pues, lo vamos a dejar aquí. Puff, ha costado llegar, ¿eh? La verdad es que me ha costado llegar. ¡Uf! Madre mía. Yo he grabado 40 minutacos. Pero seguramente vosotros espero que estéis viendo que hayan sido 20, la verdad. Porque si no... Madre mía. Aquí estaba el que no está surf. Y aquí está la medalla cuarta que conseguiremos en el capítulo siguiente. Aparte del surf. Y aquí estaban los... Los Pokémon... No me sale ahora el nombre. Legendarios. Los perros legendarios. Así que, bueno. Eso ya lo haremos todo en el siguiente capítulo. Así que espero que os haya gustado. Y... Hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!